Y aquí tenemos otro de los juguetes que a ti siempre te ha encantado. Te habla Jusper Muñoz. Aquí tenemos un Hyundai Veloster, año 2019, automático, 2 litros, sunroof, de la mano del primer dueño y listo para que te vayas a aventurar por toda la isla. Observa bien este corto video. Mira su pintura metálica, navy blue, su focus, observa el sunroof, aros 18, como te dije motor 2 litros, transmisión automática, ya entro a servicio, aceite, filtro, todos sus fluidos al día. Tiene alrededor de 40 mil millas. Mira el muffler en la parte del medio, el cristal, el spoiler, su wiper. Mira sus gomas nítidas. Mira el lateral, no tiene dents. Mira el techo panorámico. Su retrovisor y el aro frontal. Observa el bonete en nítidas condiciones. Los bend visors. Y ahora quiero que te sorprendas con el interior. Mira los paneles. Las alfombras originales. Mira el brillo de esas alfombras. Piel, tela. Mira el descansa brazos. La butaca del pasajero con ese vivo color rojo y las costuras rojas se ven mega deportivas. Mira el dash. Radio touch. Cámara de reversa. Te da el ángulo hacia donde vas moviendo el guía. Tiene cargador inalámbrico para tu celular. Puedes guiarla como estándar. Es Shiptronic. Mira el guía en piel. Bluetooth. Cruise control. Voice command. El paddle shifter para que tiren los cambios. Mira su llave. Original. Vamos por acá para que puedas ver todos los detalles como si estuvieras aquí conmigo en el dealer. Mira la parte de pasajeros. El techo y el plafón. Y algo que quiero que observes súper bien que caracteriza a este modelo Veloster. Mira la parte de atrás. Como te dije el muffler. Dos litros. Pero el Veloster es tres puertas. Mira el lado de pasajeros. Tienes acceso al área posterior. Mira el espacio. Auto único con esta característica en el mercado. Y mira el área de pasajeros en las mismas condiciones. Te repito. En Magic tenemos financiamiento con todos los bancos. Cooperativas locales y federales. Si no tienes pronto. Eres bienvenido. Lo importante es que no compres una calidad que no llene tus expectativas. Cuando Magic tiene estas unidades esperando por ti. Full label original. Como todo lo que trabaja Magic. Motor 2 litros. Doble palo de leva o doble overhead cam. 16 válvulas. Económico en combustible. Potente. Divertido. Y lo mejor en tu presupuesto. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Solo en Magic.